Sobre una denuncia que viene circulando en redes sociales el día de hoy, el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio dispuso la iniciación de una investigación inicial disciplinaria para verificar el caso. Asimismo, invitamos al afectado para que se acerque a la Oficina de Atención al Ciudadano, que está ubicada en la estación de Policía Barranca Bermeja, en el comando del departamento, con el fin de recepcionar la respectiva queja. Asimismo, nos encontramos dispuestos para hacer una investigación del caso y aclarar estos hechos.